Seguimos con los éxitos . . . . . . . . Yo te reto de mi de mi de lo que recordaba esa casata bonita Y me tiende y me daba una pena de no tener que ser esa fea de lo mascado De la hora de mi de lo que recetaría mi boca venía bonita Que cuando me daba una pena de no tener que ser esa fea de lo mascado Que se me iba a vivir, que me iba a vivir en la cama Y al ser su posible ser esa masada Y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada Y nada, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Pielitos! ¡Selven Murillo Pelan! ¡º juan marca!